Por bendición, con entrega y con justicia, vamos pues, todas, todos juntos, de todas las sociedades, de todas las victorias, también los diferentes pensadores, todos, vamos pues, a hacer historia, vamos con decisión, con un fin de la hernia, a buscar una nueva vida. Viva la libertad, viva, viva la justicia, viva, viva la democracia, viva, viva, viva la clave de la república, viva, a México, viva, a México, viva, viva, viva la justicia, viva. ¡Presidente! 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 ¡Es un honor estar con los oradores! ¡Es un honor estar con los oradores! ¡Es un honor, es un honorador!